Como les dije vamos a iniciar haciendo un bloqueo de cámara Vamos a hacer un bloqueo general de la escena Vamos a pasar a hacer el bloqueo con Quixel Con algunos modelos de Quixel para tener el tronco y algunas cosas por acá Luego de esto nos vamos a pasar a SeaBrush directamente En SeaBrush vamos a generar el modelo del oso Y luego del modelo del oso vamos a volver a Maya Vamos a trabajar con Xen para generar todo el fur y el hair Y vamos a renderizar con Redshift Entonces vamos a iniciar con el proceso Primero, lo primero que todos deberíamos hacer siempre es generar el proyecto Entonces vamos a hacer un nuevo Que va a estar acá adentro De hecho no Debería estar por acá Vamos a ponerlo acá Se va a llamar Bear Y quiero que tenga todo Vamos a dar a aceptar Entonces teóricamente Acá tenemos ya toda nuestra carpeta de proyecto Como debería funcionar Entonces ya tenemos la carpeta de proyecto Ya tenemos el proyecto seteado Las cosas que trabajemos vamos a trabajarlas entonces directamente bajo el proyecto ¿Qué quiere decir esto? Al hacerlo de esta manera cuando trabajemos con Xen No vamos a perder los room No vamos a perder las cosas Y siempre podemos referenciar nuevamente hasta hacia nuestro repositorio Una vez tenemos esto Vamos entonces a traernos nuestra imagen Desde una cámara Vamos a crear una nueva cámara Esta va a ser la cámara principal que voy a utilizar Y vamos a hacer un plano Para calcular la medida Yo calculo que esto va a ser una medida aproximada De unos 10 metros Entonces voy a poner 1000 unidades Este va a ser mi plano Entonces voy a trabajar bajo este estándar O bajo esta referencia Voy a dejarlo por acá Vamos a ver que tamaño tiene nuestra imagen Que está en Source Images Y tenemos una imagen de 823x456 Vamos a venirnos por acá Vamos a cambiar los atributos a 823x456 Y entonces en este momento tenemos ya Para iniciar Vamos a importar el Image Plane Que sería nuestra escena Desde Source Images Vean que ya todo está directamente puesto Y la cosa más sencilla es empezar a hacerlo Vean que ahora Cuando yo hago aparecer mi máscara Está perfectamente aplicada En el área que necesito que se vea Voy a ocultar esto de acá Voy a ocultar esto de acá Por el momento no lo necesito Y voy a trabajar con el Perspective Para mover mi cámara Entonces este es el modelo Y yo no necesito esto realmente por acá Yo necesito que mi Image Plane Que sería este de acá Este mucho más atrás Vamos a Pasar el Center View Por acá Entonces a mí me serviría Que este Image Plane Si me pueden escribir Si se está escuchando Si todo está bien Se los agradezco mucho Vamos a pasar el Depth Entonces A 1000 Vean que ya acá Lo tengo detrás Entonces De mi escena Yo creo que la escena Debería estar un poco más alta Porque la base Es la que estoy trabajando acá Y voy a bajarle Un poco Entonces En No Vamos a bajarle un poco Nada más el Alpha Al bajarle el Alpha No me voy a preocupar mucho Por lo demás Vamos a dejarlo por acá Creo que debería estar Un poco más alta Vamos a calcular mi Plano Debería estar un poco más abajo Y un poco más hacia acá Creo que con esto Es suficiente Vean que Estoy intentando calzar Esta área de acá Para explicarles Que es lo que estoy haciendo Un poco Si ven esta área de acá Estoy intentando manejar Esa perspectiva Que Teóricamente Debería andar por acá Moviéndose Hacia este punto de fuga Acá Y como estamos trabajando Con una escena Que es Dibujada No tenemos un punto de fuga real Entonces no es tan sencillo Poder utilizarlo de esa manera Vamos a mantenernos Con este bloqueo No voy a Hacer mucho más Lo que estoy haciendo En este momento Es dejando la cámara Con un bookmark Por si la muevo Pero igual voy a trabajar Con perspective Entonces no debería moverla Una vez tengo esto Voy a Traer el tronco Que es el que voy a utilizar Para este proyecto Que Lo tengo Ya por acá Vamos a ver en donde está Sería en La galería de Quixel Tengo algunos modelos De Quixel Y creo que es este El que vamos a utilizar Entonces Vamos a traer El lot5 Ok, creo que no es este Vamos a hacer una búsqueda Rápida No es este Este es Este va a ser el que vamos a utilizar Lo pueden encontrar En la galería de Quixel Son realmente baratos Y son muy buenos Los modelos Entonces es el PCWA5 PCWA5 Si era el que estábamos trabajando Entonces vamos a buscar Una opción Que sea un poco mejor No quiero todavía Hacerlo con desplazamiento Entonces vamos a usarlo con High Vamos a usar este de acá Vamos a esperar A que importe Y una vez lo tenemos Por acá Vamos a Center Pivot Perfecto Y vamos a empezar Vamos a quitar De acá Esto Ok El va a ser El tronco Que vamos a utilizar Como base Para nuestro proyecto De hecho lo voy a Agrandar un poco más Es suficiente Para lo que necesito Y si pueden analizar Por acá Si vemos la referencia Que teníamos Este va a ser El área con musgo Entonces Vamos a trabajar Esto por acá Va a ser nuestra base Vamos a Movernos Hacia nuestra cámara Y vamos a trabajar Con las dos cámaras activas Recuerden que esto Va a ser una base No me voy a enfocar Tanto a que todo sea Perfecto Pero si voy a intentar Que sea lo mejor posible Acá estamos teniendo La parte que no debería La parte que deberíamos tener Está por acá Entonces vamos a empezar A acomodar Nuestra geometría Por acá Debería ser un poco Más larga Y Ubicarla por acá Vean que realmente Está calzando muy bien Está calzando mejor De lo que esperé Que fuera calzar Al tenerlo ya De esta forma Va a ser mil veces Más sencillo Trabajarlo Ahora lo que voy a empezar A hacer es Trabajar la base Para la base Si me fijo bien Tenemos Una perspectiva Que se nos va Muy hacia atrás Por acá Y este Oso puede medir Unos dos metros Y medio Tal vez De largo Vamos a ver Cómo está nuestra escala La escala de la escena Vamos a hacer Lo que mida Tres metros Parece que mi oso Es gigantesco La escena Está muy grande Vamos a disminuir La escala Entonces un poco La verdad Podemos dejarlo Por el momento Por el bloqueo Luego podemos Hacer la mejora Vamos a ubicar Primero Una guía básica Nada más De la ubicación De nuestro oso Únicamente Para tener Una idea De cómo Va a funcionar Y de qué Es lo que Estamos realmente Trabajando Con esto Cuando ya Pasemos a SeaBridge Vamos a poder Analizar un poco Mejor La geometría Que vamos a utilizar Y no tenemos Que perdernos Tantísimo Si tienen alguna duda Me pueden comentar Por acá Voy a seguir Un poco Con el bloqueo Esta parte Es un poco Más rápida Vean que No me estoy Preocupando Por anatomía No me estoy Preocupando Por Eso no lo Debería hacer Ven Por eso Es que Tengo la cámara Y lo que Debería hacer En este momento Es bloquearla Yo tiendo A mover las cámaras Aunque esté Haciendo Esto Entonces Siempre Les hago Lock Porque soy El peor Y me distraigo Y al final Termino Entonces Moviendo Lo que No debería Mover Vamos a ver Por acá Vean que Ya El oso En esta parte No me está Quedando donde Vería Entonces Vamos a Seleccionar Esto aquí Y vamos a Bajar Esa pata Un poco Me parece Me parece Que con Esa está Bien Ahí Vamos a Bloquear La otra Recuerden Recuerden Que esto Simplemente Es un bloqueo General Para El uso No Vamos a Tomarnos Muy en serio Nuestra forma Porque después Lo pasamos así Y lo hacemos De verdad Hacer un poco Más pequeño Por acá Un poco Más rotado Por acá Vamos a A ver Me parece Que esta línea De acá Tiene que ir Un poco Más para Atrás La mentira Estaba Más para Abajo Y tenemos Que agregar Uno más Acá Que vaya Más para Arriba Y este De acá Sería El cuello Entonces Este de acá Que está Acá abajo Vamos a Muevelo Más hacia Arriba Y este Vamos a Abrirlo Un poco Más Para acá Porque De él Entonces Nacería El otro Brazo Si entienden La estructura De lo que estoy Haciendo No está Nada Complicado Estoy Haciendo Una anatomía Muy sencilla Una estructura Muy simple Vean que Ya me estoy Saliendo Un poco De El área Que debería Tener Pero ya Empezamos A ver La estructura Del oso Que es lo Que más Nos importa Eso quiere Decir Que tal vez Toda esta Parte de acá Debería Correrla Para atrás Ok Vamos Vamos a Ver Por acá Está bien Vamos a Buscar Entonces Lo que Sería El segundo Quiebre De El modelo Y Bajamos Hasta acá Vean que Esto a la hora De pasarlo A ZBrush Va a ser Ya mucho Más sencillo De manejar Vamos a Pasar por acá No es Un modelo Para nada Simétrico Entonces No necesito De la De la fuerza De la simetría Que me puede dar ZBrush Entonces No me Preocupa En lo Absoluto Forzarlo De esta Manera Porque El solo Me va a dar La representación Que necesito Esta parte De acá Va a ser La parte De acá Acá Estamos viendo La parte De la pata Trasera Que tenemos Que ubicarla Por aquí Y esto Tiene que bajar Similar a Como está En la parte De acá Eso quiere decir Que para acá Tenemos que hacer Una nueva línea Un nuevo loop Y Vean que Ya con esto Ya tenemos Una estructura General De lo que va a ser Nuestro oso Bastante simple Bastante fácil De alcanzar Creo que Puedo ver La referencia A la pata Ok Esta pata De acá Debería estar Aquí Recuerde que Lo que estamos Intentando hacer Primero son Los Ángulos En los que Giraría Para que sea Más sencillo De trabajar Entonces De esta manera Ok Ahora si Es un poco Difícil a veces Ver esos ángulos Entonces es mejor Cambiar Directamente Al área Que es necesaria Por acá Ahora si Debería ir A la parte De la otra pata Voy a agregarle Un poquito más De masa Al oso Ya para esta parte Esta parte De la cabeza Entonces este loop De acá Voy a Acercarlo Un poco Desde este lado Ok Este debería ser El centro Y este de acá Debería ser Debería ser Debería estar Más abajo Y este Es la parte De la pata Entonces debería Estar por acá Porque Porque él Porque él está Porque él está Completamente torcido Hacia el frente De acá Entonces Acá debería estar Esparcido Él está torcido En este ángulo Si lo vemos Vamos a intentar Simular el ángulo Que tenemos Por acá Vamos a ver Esta guaya Como me cuesta Un poco manejarlo Todavía Vamos A trabajar Este ángulo De acá Que sería Este ángulo De acá Ah ya sé Que está pasando Vamos a ver Ok Es así Muy bien Y nos vamos Al mapping Ese era el problema Listo Ok Entonces Ahora sí Vamos Entonces A ver Este loop Que tenemos acá Que sería El de la parte Superior Vamos a encontrarlo También En esta área Y lo que tenemos Que intentar Realmente Es Lograr esta curva Que se ve Acá Que empieza acá Y sube Que sería Que empieza acá Y es un Un zigzagueo Que haría Desde acá Hasta acá Entonces Este zigzag Es muy importante Poder transcribirlo Porque es una De las partes Que da El El verdadero El verdadero motivo El verdadero flujo Que tendría Nuestro personaje Entonces Siempre vamos a intentar Cuidar Ese tipo De Información Que tenemos acá Vamos a ver Si lo logro tomar Esta sería La parte De la cola Entonces si vemos La cola Debería estar acá Que significa Que debería estar acá Entonces ya solo Con eso Con ese cambio Sabiendo que Esta pata Es más ancha Como lo vimos En el momento anterior Que esta pata De acá Debería estar Por acá Esta pata Debería estar Por acá Entonces La cola Debería estar acá La parte de atrás Debería estar acá Entonces Teniendo eso Esta va más alta Esta va Para acá Y esta va para acá Me está haciendo falta Todavía un loop más Para poder definir Esta área de acá Vamos a bajar Un poquito acá Vamos a pasar El otro loop Esta es la parte De atrás No Esta es la parte Del centro Muy bien Entonces Vamos a empezar A trabajar Lo que sería La curva La curva Empezaría acá Perfecto Algo así Sería la curva Que tenemos que trabajar Con nuestro Modelo Entonces Vamos a ver Vean que acá No estamos haciendo Nada del volumen De la parte De atrás Del oso Recuerden que Este está en 2D Y este está En 3D Entonces Lo que vamos a hacer Es el bloqueo general Y después Empezaremos a generar La parte Importante Entonces Una vez Tenemos esto Acá Ya sé Que funciona Vamos a hacer Un poco más De volumen Esta parte No me preocupa Tanto Pero Vamos a Trabajarlo Ya esta parte La generaremos Más adelante La verdad No La voy a dejar Así Nada más Le voy a bajar Un poco acá A los lados Lo voy a acercar Para que sea Un poco más Relleno El pobre oso No le voy a dar Tanta importancia Todavía Porque Esto es más fácil Trabajarlo En series Directamente Entonces No lo voy a hacer Por el momento Vamos a la otra pata La otra pata Vamos a Intentar Seguirla Primero Con la misma Estructura Que hicimos La anterior Esta llega Por acá La hicimos Más pequeña La acomodamos Y tiene que ir Hacia atrás Entonces al tener Que ir hacia atrás Vamos a doblarla Hacia acá Y vamos a empezar A prepararnos Para bajarla Hasta acá Tenemos un doblez Que es este doblez Que hace esto Para acá Entonces podemos Suponer que la otra pata Va a venir acá Pero va a tener Un ligero doblez También hacia atrás Entonces vamos a intentar Generar ese ligero doblez También Desde la pata anterior Entonces acá No me voy a preocupar Por el Quiebre Que me haría falta Vean que El brazo Está quedando Súper largo Tampoco me voy a Preocupar por eso Todavía Porque simplemente Hago esto Lo selecciono acá Lo traigo para acá Y esta parte La traigo para acá Recuerden que acá Me faltan bastantes Quiebres Entonces vemos Que el oso Probablemente En este lado Va a estar Más tirado Para que ese brazo Le llegue ahí Tendríamos que Tirarlo Para acá Ok Entonces Tenemos esa parte De la geometría Nos hace falta Un doblez más En la parte de acá Vamos a generar Este doblez Que sería Algo como así Y esta parte De acá Como acá Y esto Lo voy a hacer Un poco Para atrás Entonces Vean que Ya empezamos A tener La figura De nuestro Este De nuestro oso Lista Vamos a guardar Un screenshot Voy a empezar A guardar Screenshots Porque En el stream Anterior Perdí Unas cuantas Avances De la información Entonces Vamos a Pasarlos por acá Realmente Un segundo Nada más Para hacer Una Busca Que les parece Hasta el momento Como están viendo El stream Está Está interesante Tienen alguna duda Tienen alguna pregunta Entonces Vamos a Seguir Vamos a Guardar Este Proceso Que llevamos Por acá Vamos a Ponerle Bloqueo Escena 01 Entonces Ya tenemos Lo que sería Nuestra Primer base Hay que Mejorar Un poco La parte De acá De la cola No quiero agregar Muchísima geometría Todavía Pero esta parte Si es necesaria Porque tenemos Que agregar La geometría De la parte Interna Vean que Acá No le hemos Hecho nada Todavía Entonces Tenemos El volumen Un poco Perdido Vamos a Mover Hacia atrás Esa área Vean que Ya empieza A verse Un poco Mejor Nuestra geometría El volumen Se empieza A dar Solo El arte Como tal Que realizaron Es impresionante Este arte Ya les digo Como se llama La artista Que lo hizo La artista Que generó Este Este concept Se llama Ive Ive Skylar Entonces Lo hicieron Para Daily SP Paint Y yo lo tomé Para hacer El stream Muy rápidamente Este es el arte Entonces Por un arte precioso Y Viendo La estructura De la anatomía Como empieza A funcionar Nos damos cuenta De que está Realmente Muy bien hecho Solo con Empezar a Trabajar Un poco El volumen Ya empiezan A calzar Las partes Ya se ve La cola Cuando empieza A llegar Y ahora Si Vamos a Empezar A poner La parte De atrás También Entonces Vamos a Poner Esta parte De acá Recuerden Que cuando Se trabaja Atún Nunca Hay suficiente Volumen Eso es Una regla Casi Que debida En esta parte De atrás Tengo que ver Cómo manejo Mejor el cuello Vean que esta parte Está quebrándose Me parece que no Debería quebrarse Sino que el flujo Del cuello Está Hacia acá Más bien La cabeza Debería estar Doblándose En esta dirección La nariz Debería estar Más larga Y puntiaguda Y la parte De abajo Debería estar Más abajo Entonces Una vez lo vemos Ya empezamos A notar Qué es lo que Está pasando En nuestro En nuestro Personaje Vamos a ver Por acá Ya lo podemos Ver un poco Mejor Esta parte De aquí Abajo Hay que Mejorarla Porque la Papada Debería estar Saliéndose Entonces Estas partes De acá Yo dije Que iba a hacer El bloqueo Nada más Pero parece Que me Estoy Estoy empezando A hacer toda La malla Modelada Directamente Desde malla Que tampoco Es malo Simplemente Es una técnica A veces Hay estructuras Más fácil De hacer Yo parece Que Me emocioné Con malla Iba a pasar A seerish Pero Pasaré Más adelante Ya para Dar detalle Final Porque Creo que La geometría Base Va a ir Bien Desde acá No vamos A tener Que hacer Ni siquiera Un remesh Tal vez Solamente Para Algunas áreas De la cara Vamos a ver Por acá Ya eso Depende Del gusto Realmente No hay nada Más Que Que decir En esta etapa Porque si Es muy De gusto De la persona Que esté Trabajando Vamos a hacer Entonces Lo que sería Nuestro Segundo Vamos a ver Por acá Vamos a ver Que está pasando Por acá Como se está viendo El volumen Acá está muy bien El volumen Acá no está Para nada Bien Pero vamos A mejorarlo Un poquito Más adelante Vamos a hacer La otra pata Para esta pata Creo que Me equivoqué A la hora De hacer El extrude Y debí haberlo Hecho Desde la cara Superior Vamos a Imitar La misma geometría Pero creo Que no está Bien Igual voy a Mantenerla Después la puedo Trabajar un poco Más en Sears Entonces No hay problema Vean que lo que yo Estoy viándome Es en el Side Lo intenté Calzar lo más Que pude Y desde ahí Empecé a Trabajarlo Entonces Si lo ven Por acá No va a Calzar perfectamente Pero acá En el Side View Si vamos A tener Un modelo Que nos está Calzando mucho Mejor Esta es la Pata Y ahí Pueden ver Que hay un Ligero Desliz En esta Pata Creo que fue Por la forma En la que hice El extrude Inicial Que tenía Que darle Un poco más De volumen A ese Extrude Pero bueno Vamos a intentar Mantener este Este ángulo Por acá No importa Entonces vamos A mantenerlo Por acá Ya que lo hicimos De aquel lado Vamos a mantenerlo Acá también Vamos a hacer Un extrude Vamos a bajarlo Un poco Y Esta pata Acá Vamos a mejorar La posición Porque esta pata Debería estar Así Por acá Y por acá Lo ven por acá Está un poco mejor Ya está recostado Ahora Esta parte De acá Tenemos que Bajarla Porque ocupamos Que el oso Este completamente Recostado A nuestra geometría Vamos a intentar No mover La parte superior La capa superior Debería mantenerse Intacta Que es la que ya Está calzada Al arte Que queremos Simular O emular Una de las cosas Más importantes Cuando se trabaja Un modelo Y más un modelo Como este Son los pesos Los pesos De la anatomía Los pesos De las masas Los pesos De cómo jala La gravedad Hacia la parte inferior Son súper importantes Una de las cosas Que recomiendan Es tomar Un globo Llenar un globo De Masa O algún tipo De harina Y utilizarlo Para modelar Esos pesos Para entender Cómo se maneja Ese volumen Cómo fluye De esa forma Es bastante práctico Trabajarlo así Realmente uno empieza A comprender muy bien Cómo se mueven Las cosas Qué pasa Si estripa una parte Y jala una parte Hacia alguna dirección Cómo cambia Esa dirección Con respecto A las demás masas Y cómo se mueve Y cómo fluye Esa masa Que acabamos de cambiar Con respecto A las demás Entonces Como un buen tip Para mejorar El control de volúmenes Es Trabajar Es Esas geometrías Por medio De un globo Con harina Les ayuda muchísimo Y nos ayuda muchísimo A poder entender Cómo funcionan Los pesos Vean que Estamos Saliéndonos Completamente Donde deberíamos estar Vamos a pasar Esto para atrás Entonces Estamos manejando La geometría En un área Que está muy lejana A donde debería estar Vamos a ver Qué pasó por acá Vamos a movernos Un poco para atrás Y esto de acá Parece que en efecto Está tirado Hacia atrás Un manejo De Esa anatomía Tuvo que haber sido Dibujada Con referencia Porque Los ángulos De los dobleces Incluso De Del mismo oso Son increíbles Están Súper bien Trabajadas O si Ella es increíble Es una artista Impresionante Igual puede ser Cualquiera de las dos formas Y no sería menos artista Si No lo hiciera Con referencia Si lo hiciera Con referencias El arte es sorprendente Y esperemos Poder llegar Al resultado Que tuvo ella Porque realmente La luz es muy Muy llamativa Los colores Son muy interesantes El arte en sí Es súper interesante Y nos propone Un reto Bastante bonito A la hora de trabajar Con este tipo de elementos Vamos a Acomodar un poco Las formas Vean que tenemos Una malla Que no está Bien distribuida Entonces vamos a empezar A distribuir nuestra malla Manejar un poco más Los pesos Manejar un poco más Los ritmos también De los mismos pesos Para Irlos avanzando Poco a poco Entonces una vez Los tenemos por acá Vamos a ver Qué pasa por acá Quiénes son ellos Y por qué están aquí Parece que él Puede venir un poco más Para acá Recuerden que todo esto Se puede hacer En Zivish Pero yo estoy Haciendo algo Que me emocioné En Maya Entonces Vamos a emocionarnos Con Maya Y hacer el bloqueo General A veces Este tipo De bloqueos Tienden a ser Más sencillos Realizarlos En un programa De modelado En donde se puede Mantener un poco más El orden A veces Y después Pasar el detalle A otro software Vamos a mantener Recuerden lo que les dije De los pesos Y les dije Que nunca Está de más Exagerar el volumen Bueno Eso es lo que yo voy a hacer En este momento Voy a tomar este volumen Lo voy a exagerar Al doble Prácticamente De lo que lo tenía Y eso va a ser El gran trasero De nuestro oso Y esta pata Podría estar Acá Colgando Muy felizmente No estoy seguro De la dirección De esta pata No me parece Tan natural Vamos a disminuir Un poco Este ángulo Si me parece Natural La caída De la pata Como tal Me parece Que debería Jalar un poco más Esta parte Porque si realmente Esta pata Está cayendo Debería Debería De jalar Toda esta geometría Al estómago Porque Es una masa Que está Jalando Y no creo Que esa pata Pese poco Entonces Probablemente Estará Jalando Toda mi geometría Hacia un lado Que en parte Debe ser Lo que esta misma Presión De acá Nos hace Y nos ayuda A arquear Nuestro modelo En la parte De acá Y Este trasero Acá Que es la cola O esta es la cola No Esta es la cola Vamos a acomodarlos Otra vez Ven que A la hora De hacer nuestra Otra parte Del modelo Tuvimos Una Un desfase En la posición De la parte Superior Que era Que nos manejaba El centro Que es donde Dijimos Que iba Y tenía Que estar Nuestra cola Entonces Vean que Ya empezamos A tener Nuestro oso Muy desparramado Sobre Nuestra escena Un proceso Bastante sencillo No lleva Muchísima Complicación Vamos a Hacer una división Más acá En la parte Superior Para tirar Esto un poco Más por arriba Un poco más Por acá Ya no necesito Que este plano El plane Que tenemos Por acá Vamos a ver Donde está Parece que no Veo el image plane Vamos a Este plano De acá No necesito Que se vean Todas Entonces Ya puedo Quitarlo Ya no necesito Verlo a través De esta cámara Y vean Que ya El bloqueo De nuestro oso Empieza a verse Mucho mejor Entonces ya voy A empezar A trabajar Fuera del Arte Porque la parte De atrás Casi no tenemos Este arte Para empezar A pensar Que estaría Haciendo Esta geometría Sobre Mi Espalda La espalda De mi modelo Ya que esa pata Está jalando Toda la masa Y es lo que Estaría haciendo Que esta curva De atrás Se levante Si a mi Me jalan Para acá Se me levantaría Esta otra parte De la cadera Para contrarrestar Ese peso Entonces Este peso A la hora De levantarse Debería Comprimirse Un poco Tal vez No tanto Pero este Si debería Jalar Debería ser Más notorio Este estironazo Tal vez Un poco Más notorio Por acá También De que existe Esa presión Que nos está Llamando El modelo Me parece Que por acá Estamos bien Creo que Esa presión No debería Darla con este Loop Tengo que agregar Un nuevo Loop Si quiero agregar Esa presión Porque no se va A ver bien Ese detalle Jalándolo Completamente Desde acá Desde acá Es suficiente Jalarlo así Y vean Que ya la curva Se ve bien Pero si yo quiero Jalar el otro Loop Esta es la cola Eso es lo que Me va a pasar Voy a perder El ángulo De la cola Entonces Eso si no Lo quiero hacer Vamos a dejarlo Acá así Y voy a agregar Un nuevo Loop aquí Para Ubicar ese peso Que está Jalando Desde acá Si tienen Algún comentario Alguna pregunta Bienvenido Bienvenido Sea Me parece Que así Está bien Esta parte De atrás Hay que Mejorarla Para agregarle Más volumen Y tal vez Agregarle Un loop Más acá Para agregar Un poco Más de volumen Por acá Ya estos Últimos detalles Ni siquiera Voy a preocuparme Para hacerlos En Maya Esta versión De Maya Todavía no tiene Ciertas herramientas Que Son muy prácticas Que están En el beta No puedo No puedo mencionarlas Pero No son tan prácticas Modelarlo De esta manera Lo último Que voy a hacer Es la cola La cola Deberían hacer De él De un área Acá Tengo dos opciones Para generar la cola Creo que voy a hacerlo Así No me va a complicar Vamos a ver Si no hay problemas Abajo Si Si hay problemas Abajo Entonces Simplemente Voy a seleccionarlo Acá Ya luego Esto Vamos a solucionar Un poco En Seabrush Y ya Los loops Van a quedar bien Y todo lo demás Pero por el momento Vamos a mantenerlo De esta manera Parece que no es tan buena opción Hacerlo con Bevel ahí Bevel acá Porque se está haciendo Este Este loop acá No quería agregar Un loop completo Pero Parece que va a tocar Agregar uno acá Agregar uno acá Agregar uno acá Para sacar la cola Sin mucho problema Vamos entonces A generar Lo que sería La geometría De la cola Antes de hacer El extrude Voy A reacomodarlo Un poco Como acá Yo una vez la tengo Ahí sí Vamos a acomodarlo Voy a hacer La geometría Principal Parece que es un penacho Que va hacia abajo Y como les dije Anteriormente En Toon Nunca está demasiado Exagerado Todo Entonces aunque el arte Está así Podemos darnos el lujo De exagerar un poquito más Algunas partes Con el fin De visualizarlo Correctamente Recuerden que esto Va con fur Entonces Lo que le da El volumen final No va a ser el modelo El modelo nos va a ayudar Pero lo que nosotros Necesitamos es que La geometría Este muy bien Distribuida El volumen Este muy bien acabado Para que cuando Trabajemos el fur O el hair Simplemente Lo tiremos Y La misma geometría Por sí sola Nos ayude A darle el flujo De movimiento Que va a tener Que es lo más importante En estos casos Vamos a Venirnos por acá Y creo que con esto Ya tenemos Lo que sería El bloqueo inicial De Nuestro Oso Esta marca Nos está quedando muy fuerte Sí Nos está quedando muy fuerte Porque Tuve que hacerla No quería hacerla Pero para poder Sacar la línea Tuvimos que hacerla Aquí tenemos dos formas De solucionarlo Lo podemos solucionar Directamente Con Este Uno por uno Podemos venirnos También al scope Que ahora es bastante Bonito el scope Que tiene Maya Lo que pasa es que En ciertas áreas Vamos a perder un poco De definición Pero no es tan importante En esta etapa Esa parte de ahí No me molesta Que tenga esa cantidad De polígonos Esta sí un poco Que tampoco me molestaba El estilo Pero No vamos a llegar Hasta ese Máximo estilo No todavía Y no quiero Llevarlo Definido Previamente En el modelado Quiero tener la potestad De poder decidir Si lo quiero En donde lo quiero Y porque lo quiero Y si lo defino Tan Drásticamente Desde el área De modelado Desde este loop Que tengo acá Que es el que me está Trayendo problemas Después va a ser Muy difícil Intentar solucionarlo En Seabridge Porque ya Me tocaría Casi que hacer Una Una resimetría Acá lo tengo Muy en no poli Acá lo puedo hacer antes Puedo volverlo a trabajar Un poquito más a mano No me preocupa En lo más mínimo Entonces Que es lo que estoy haciendo Y el resultado Que voy a alcanzar Va a ser muy similar Entonces Vamos a hacerlo De esta manera primero Y después Lo acomodamos A mano Recuerden que Lo que más nos importa En este momento Es la definición De la forma Y Tener unos looks Bastante agradables Entonces Vamos a terminar De Detallar Estas partes De acá Yo no quiero seleccionar La parte de atrás Otra vez No quiero seleccionar Nada de atrás Y creo que con esto Ya estamos listos Para pasarnos A ZBrush Y el modelo Quedaría De lo que sería Nuestra primer parte De la sesión Entonces Vamos a pasar Creo que me hace falta Un loop más Antes de pasarnos A ZBrush Que sería un loop acá Que marque un poco más Esta zona Y Otro más por acá Que me marque Esta zona Por acá Tal vez esto Fue demasiado Con esto Y demasiado Con esto De acá Y vean que Este hombro No lo estoy subiendo Entonces Vamos a subir El hombro Para llegar Al arte Y este hombro Subirlo tanto No va a estar Tan sencillo Creo que Lo que me falta Es más Volumen acá 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 Para subir Este hombro Un poco más Y me parece Que llegar A subir Esto Tendríamos que Subirlo Completo Prácticamente Para llegar A ese nivel De volumen Que tenemos En esa parte De atrás Esto Debería estar Un poco más Hacia acá Esto para acá Listo Tenemos unos cuantos Errores Por acá En ciertas partes De la malla Vamos a trabajarlos A solucionarlos Ya en la parte De abajo Para pasarnos A SeaBrush Ya sin ningún Problema Ponemos Seguir Con De la malla vean que aquí no estoy pensando en lo absoluto en la anatomía de un oso yo estoy trabajando únicamente bajo el concept art más adelante tal vez podamos entrar ya un poquito de lo que sería la anatomía de un oso para ver si mejoramos ciertas áreas que estoy viendo por acá que les falta definición, que les falta un poco de volumen y que probablemente no deberían de verse de esta manera en la que lo estoy haciendo pero mientras tanto no tenemos muchísima capacidad de hacerlo con el arte porque esta parte ni siquiera la tenemos en arte acá lo que podemos hacer es trabajar forma únicamente y pensar en cuál será la mejor forma de mover valga la redundancia esta forma, esta silueta, esta estructura lo que sí vamos a intentar es mantener esta curva lo más suave posible desde la malla más básica vamos a intentar siempre que las curvas sean lo más suaves porque esto nos va a permitir hacer que el modelo tenga este estilo TUM y este equilibrio en los pesos cuando una curva está en una dirección la otra tiene que ir en la dirección contraria al hacer esto vamos a lograr un mucho mejor equilibrio en los pesos de nuestros personajes yo creo que con esto estaríamos para iniciar ya lo que sería el modelado entonces si tienen alguna pregunta pueden hacerlas por los chats y vamos a guardar esta escena por acá vamos a mostrar todo lo que hemos escondido lo tenemos acá y con esto nos damos cuenta que tal vez este piso tiene que ir más abajo y esto está muy alto como acá más así creo que esta es la perspectiva correcta bajo la que debería estar nuestro vamos a ver parece que no tanto todavía nos ok 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 estamos teniendo una rotación que no es un translate que no es el que deberíamos tener ok si si en efecto pueden ver ahora que al alejar la geometría vean que mantienen nuestras líneas de perspectiva que serían estas acá acá y lo podemos ver acá en estas de acá que es esta específicamente que toca esta área de acá con esta área de acá y veamos que las dos líneas del pie también están ya aplicándose la perspectiva esta es la perspectiva correcta que tenemos que manejar vamos a guardar esta escena vamos entonces a hacer un bloqueo de escena 2 porque ya tenemos nuestro oso bloqueado tenemos la estructura inicial ya tenemos la cola tenemos los brazos tenemos todo lo que necesitamos para iniciar lo que sería entonces el scope de nuestro personaje para esto vamos entonces a llevarnos esto vamos a exportar la selección por edad por tiempo yo siempre lo exporto en OVJ yo sé que ya exporta M.A. bueno vamos a trabajar en M.A. modelo base vamos a venir a Zivrush vamos a ver dónde guardé ok guardé en la galería de Quixel export selection yo debía haber hecho esto debía haber sido acá ok perfecto entonces esto es modelo base ok ya una vez lo tenemos por acá podemos empezar a trabajar lo que sería nuestra nueva estructura de M.A. vamos a esperar a que Zivrush levante ok parece que tenemos un problema supongo que es con el otro mesh no hay ningún problema lo que vamos a hacer entonces es export selection modelo base vamos a exportarlo de nuevo vamos a importarlo acá ok algo está pasando justamente con él vamos a ver si con eso ya se corrige a veces cuando se pierden los X y Z es porque no está teniendo los valores cuando se editó entonces si se edita en Object con Transform puede que no se equilibren los valores de X y Z no se graben entonces se da un error ahí cuando se pasa la información modelo base vamos a guardarlo en OBJ para ver si se soluciona y tenemos el problema solucionado ok entonces vamos a intentar ahora tirar otra vez vean que lo estoy escalando un poquito nada más para ver si eso nos ayuda este tronco recuerden que esto es de Quixel entonces ya tenemos en ese tronco todos los materiales todas las texturas no, no los materiales tenemos todas las texturas tenemos un olvido tenemos muchísimas cosas que nos van a ayudar mucho a la hora de trabajar volví a importar el modelo base de trabajar nuestra escena entonces nos va a dar un una base muy buena para poder adelantar nuestro proceso entonces vamos a ver si lo abrimos por acá todo bien bien yo creo que se escuchó ok vamos a seguir tenemos por acá entonces la primera geometría la segunda geometría vamos a exportar las juntas para ver si ya una vez cuando la rescalo ya vamos a poder tener el arreglo modelo base no quiero ni siquiera intentar calzarlas entonces vamos a import al modelo base no, parece que importar los dos juntos si me produce algún tipo de problema entonces vamos a limpiar esto vamos a crear un nuevo layer que sería él y vamos a importar el ya no sé cuál de los dos es este creo que es entonces por acá está el tronco llevo muchísimo ya sin trabajar en en series entonces disculparán la lentitud al inicio ahorita me vuelvo a acostumbrar entonces vamos a traerlo ok ya entonces tenemos por acá en series nuestros dos modelos parece que esta Wacom todavía se está moviendo extraño vamos a irnos a Wacom vamos a irnos a Wacom este los drivers de Wacom son de las peores cosas que han existido en la naturaleza humana y todos los odiamos y si dice que estoy en un solo monitor ¿por qué? por algún motivo me está dejando utilizar toda la pantalla en lugar de una parte de la pantalla sigue funcionando ok parece que vamos a tener que hacerlo a mouse porque trabajar así es terrible y no quiere definir bien la Wacom entonces vamos a trabajar la mouse no nos cae otra vieja escuela nuevamente entonces vamos a seguir por acá vamos a acomodar las cosas de nuevo si tienen preguntas o algo pueden escribirme si no parece que estoy hablando solo todo el rato se los agradezco si me escriben vamos a guardar entonces la Wacom y empecemos a trabajar por acá voy a traer la escena la voy a tener este render en el otro monitor para no perderme muchísimo por acá entonces vamos a empezar a trabajar lo que sería la geometría la geometría ya está un poco trabajada entonces voy a intentar sacarlo no va para animación no va para ningún arte en específico entonces voy a de una vez a sacarle el UV voy a darle un grab directo no me voy a preocupar en lo absoluto está bien no me importa realmente el UV voy a llenarlo completamente de pelo entonces es completamente secundario ok entonces vamos a seguirlo trabajando y voy a empezar con un divide nada más vamos a empezar con lo que sería la pata un poco complicado con el mouse realmente ok entonces esta pata por acá dijimos que tenía que venir para atrás completamente vamos a empezar con move ok ok Recuerden que una de las cosas que vamos a intentar es manejar los pesos, al manejar los pesos, vamos a intentar que nuestro modelo siempre se mantenga lo mejor posible con respecto a la gravedad, entonces la gravedad va a ser la que va a mandar, si la gravedad nos demuestra que está jalándolo y que esto tiene que tener un flujo mayor, entonces con eso es con lo que vamos a empezar a trabajar. Una de las cosas que voy a hacer es que le voy a trabajar un poco más la cara que todas las demás partes, tal vez la cara y las patas para poder tener mayor detalle cuando saquemos el render final, para poder dar un mayor grado de realismo y que quede zoom, pero ya para eso vamos a buscar algunos otros artistas que nos puedan generar justamente ese acabado que buscamos, vamos a sacar un poco más acá, esta sería la pata, volvemos a que es algo muy TUM, verdad, no estamos haciendo realismo, pero si queremos tener como ese valor que nos agregaría si en dado caso tuviéramos el realismo. como por ejemplo, que las capas de grasa de nuestro personaje fluyan a través de nuestro tronco, recuerden que mi Wacom no está funcionando, entonces no es posible utilizarlo, estamos completamente a viajar a escuela trabajando con mouse, ok. 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 y Gracias por ver el video. 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 Nos estamos preocupando por él únicamente porque lo estamos modelando. Si no, de otra manera, no deberíamos ni siquiera de pensar en él. Vamos a seguir por acá. Porque ni siquiera se ve, probablemente no lo vayamos a mostrar tampoco en render, no creo que hagamos una toma de otro lado nada más que para mostrar el modelo. Pero igual no funciona muy bien para calcular los pesos. Entonces, ese es realmente el motivo por el cual lo estamos haciendo, por el cual estamos modelando la otra parte, porque es importante para modelar pesos. Y tener en cuenta cómo es que se está moviendo nuestro oso como tal, cuáles son las áreas que son importantes, cuáles son las áreas que estamos dándole más detalle del que deberíamos, etc. Entonces, por acá podemos empezar a ver que la cabeza puede empezar a jalarse un poco más por acá. Vamos a hacer el bloqueo final cuando terminemos el bloqueo de nuestro oso, vamos a terminar el stream. Todavía nos falta un poco, pero ya podemos empezar a ver el resultado, que ya empieza a manejarse un poco mejor. Y vean que lo estamos trabajando en low poly, no estamos aumentándolo todavía, estoy trabajando en una división de 2, incluso podría trabajar en una división de 1, pero sería un poco más complicado. Entonces, vamos a hacerlo primero en una división de 2, nada muy complicado, nada muy fácil, me faltaron las orejas, me faltaron las orejas, bueno, no importa. Vamos a subir esta tarea acá, empezar a trabajar ya lo que sería la cara, el bloqueo de la cara del oso. Aquí debería estar completamente recostada. Me parece que la nariz del diseño es mucho más empinada. Es recta la parte superior. Y esta parte de acá es más así. Y la parte de acá es plana. Toda la parte de arriba de la cabeza es plana. Para sacar las orejas de acá. Parece que aunque no quiera, si voy a tener que hacer un remesh, pero bueno, no importa tantísimo. Al final de nuestro render es el importante y no la geometría. Entonces no me voy a preocupar tanto por eso. Y la parte de acá es plana. Vean que voy a intentar manejar todos los pesos lo mejor posible. Sigo trabajando en los pesos, sigo trabajando en el ritmo, sigo trabajando en que si está tirado para acá, esta área debería estar mucho más inflada hacia este lado. Y esta área entonces debería estar mucho menos definida. Definida. Igual que el área de acá. Porque eso demostraría que el peso está ladeándose hacia este lado. Y que la masa se está comprimiendo hacia el lado de acá. Entonces, vamos a comprimir un poco más acá. Recuerden que estoy haciendo un simple bloqueo de forma. No me estoy preocupando por nada más. Porque lo que más me interesa a mí en estos modelos es el volumen. Si el volumen está bien, el fur se va a ver bien. Si el volumen está bien, no me preocupa que la geometría esté mal. Porque no va animado. Entonces, mi objetivo acá siempre va a ser el volumen. Ok, tengo esta parte. Esta parte de acá atrás debería estar con un poco más de caída. Este brazo hay que arreglarlo bastante. Mucho mejor. Recuerden que esta parte no se va a ver. Pero. Si vamos a manejar. El groom. De la pata. Entonces, necesitamos que este flujo esté bien. Y que se vea. Lo suficientemente bien. Y aunque no se vaya a ver en el groom. O en el render. Siempre que el modelo esté bien. Nos va a ayudar muchísimo. Con las demás partes. Entonces. Hay que intentar siempre. Que. Estén las áreas. Lo mejor definidas posibles. Para que no nos sea difícil después. Creo que esto debería estar más como así. Y él debería estar más desparramado. Casi derretido. Encima. De. Su brazo. Estirando. Esta oreja de acá atrás. Entonces le haría presión a la oreja. Que sería lo que movería. Toda esta parte. Hacia este ángulo. Entonces. Ese brazo. Lo que va a hacer. Es mover. Este ángulo acá. Vamos a hacer un poco más alto. Es mover eso para acá. Esta pierna la mueve para acá. Y el resultado es. Esta curva que tenemos acá. ¿Por qué? Porque acá hay una fuerza. Acá hay una fuerza. Y las dos patas. Van a ser. Las que nos van a hacer. La contraposición acá. Y la contraposición acá. Haciéndonos fuerza hacia acá. Haciéndonos fuerza hacia acá. Mientras que. Toda el área de la masa. Que va a ser la que está acá. Nos jala. Hacia abajo. Al jalarnos hacia abajo. Esta parte de acá. Entonces es la que nos define. Que la geometría. Debería estar un poco más. Tirada hacia acá. El pobre oso casi cayéndose. Pero. Igual con definición muscular. Recuerden que. Aunque el oso tenga. Muchísima grasa. Aún siendo TUM. Vamos a tener. Una gran cantidad. De masa muscular. Debajo de esa grasa. Entonces. Hay un grado ahí. Que por más TUM que sea. Siempre vamos a tener. Ese valor. De. Definición. Pues vamos a tenerlo por acá. Hay que mejorar ahora. Esta pata. Es la única que nos queda. Un poco esta. Mejorarla un poquito por acá. Y. La cadencia de esta otra pata. Porque este hombro. Está mucho más alto. Que llega hasta acá. Y esta pata. Debería estar un poco más marcada aquí. Y marcada acá. Ok. Ok. Perfecto. Entonces. Con esto. Ya vamos a terminar. Entonces. Lo que sería. El bloque inicial. Ya lo que nos queda. Es empezar a trabajar forma. Y empezar a definir. Cómo se va a ver. Nuestro. Oso. Realmente. Entonces. Pueden verlo por acá. Ya funciona. Tenemos el oso. Tenemos la geometría. Muchísimas gracias. Por acompañarme. En el stream de hoy. Vamos a quedar hasta acá. Acá terminamos. Y espero que les haya gustado. Nos vemos. En esta semana. Si todo sale bien. Para hacer la segunda parte. Del stream. Gracias. Hasta luego.